En momentos cruciales para la supervivencia, la necesidad de una tregua se vuelve imperativa. El agua, esencial para la vida, se convierte en el vínculo que une a los animales, quienes comprenden la importancia de pausar sus diferencias en pro de la supervivencia. Esta lección trascendental nos invita a reflexionar sobre la necesidad de colaboración y respeto mutuo, recordándonos la vitalidad de la unidad en tiempos críticos. Si disfrutaste este contenido, te animo a dejar tus comentarios y suscribirte al canal para más contenido fascinante. No olvides activar las notificaciones para estar al tanto de las actualizaciones. Dale un pulgar arriba si te gustó y comparte este video para que más personas puedan disfrutar de esta experiencia. Tu apoyo significa mucho, gracias por formar parte de nuestra comunidad.